FESTIVAL FLAMENCO Aida Gómez es una de esas coreógrafas y bailarina muy importantes en España, que fue directora del Ballet Nacional de España. Cuando termina su periodo como directora del Ballet Nacional de España, crea su propia compañía y nos trae en esta oportunidad un espectáculo que creo que para todos, que todos tenemos en el fondo, en nuestro corazón, sobre todo las mujeres, una pequeña bailarina de flamenco, todas yo creo. Tenemos un grupo de danza española, un poco más contemporánea, con un viso muy interesante. Yo digo que a mí me parece que tienen un poquito de esa danza celta. ¿Se acuerdan los de la danza celta? Bueno, estos tienen un poco esa cosa así dura de la danza celta, que son estos churrotes que se llaman los bivancos. Los bivancos vienen siempre, son músicos, bailarines y bailarines. Se supone que son 39 hermanos. Y todos son músicos y bailarines. Estoy segura de que van a ser como, que van a ser el toque más contemporáneo del Festival Flamenco. Gracias.